En primer término, vamos a dar paso musicalmente a Guillermo Memo Saldívar con una canción que solamente basta decir que pertenece en su autoría al padre de Armando Manzanero, de don Santiago Manzanero, Flor de Azar. Vamos a recibir a don Guillermo Memo Saldívar. Gracias. Buenas noches, esperemos que pasen un bonito y romántico momento. Agradecemos mucho, aceptadamente, la presencia de todos ustedes. Me gusta porque llevas en la boca del dulce linda, de maduras fresas, porque pones ternura y ansia loca de la forma divina con que besas. Me gustas porque sí, porque eres lindo, porque eres dolor de azar en primavera. Porque las notas de tu boca linda No me sostienen a tracción de hoguera. Me gustas porque sí, porque es linda, porque eres dolor de azar en primavera. Me gustas porque sí. Me gustas porque sí, porque eres dolor de azar en primavera o que eras. Esa boca linda No me sostiene Ateración de un que era ¿Qué les parece solamente como una pequeña muestra de esta calidad musical que hoy vamos a escuchar? Pues continuamos con la programación Hoy me siento muy halagado y muy honrado de estar con mi amigo Memos Ardiva Porque no cabe duda que es toda una tradición, toda una leyenda Y a mí en lo particular me enorgullece venir desde Santillo, Coahuila A presentarlo a todos ustedes al igual que a mi amigo Javier Montiel Guillermo Memos Ardiva, gracias